Lo Godón Garrar era el quebracho, era el Iborio Justo. Sí, pero le dijeron a nosotros, que están con nosotros, que vienen de la izquierda. Por eso te digo. Es mirar a... Ahí está, mirá, Juntada Ciudadana. Lorena Pocoy, sábado 21 de abril, aquí tienen Plaza del Magro, Sarmiento y Gugnay. Laura coordina lo de Leandro y Lorena. Laura, por Balán. ¿Que es hermana del Corbalán de Impa o no? No. No es hermana. No sé. Ah. No sé. ¿Viste? A partir de las 15. No, mañana a partir de... Sí, mañana en la Plaza del Magro. No, mañana a la mañana vengo a terminar esto. Yo vengo a la mañana. No, mañana a partir de la Plaza del Magro. Vejo prano. No, mañana a partir de la estimates desemosito. run.